Un buen día para todos hoy desde la madrugada, conociendo que Dios es poderoso y nos dice cambia tu manera de pensar antes de salir de casa para que todo a nuestro alrededor sea perfecto. Filipenses 2, 1 al 2 dice, por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento. ¿Queremos llenar de gozo al Señor? Pues tengamos la unidad del Señor para vivir con amor y poder caminar en compañerismo, llenando nuestros pensamientos de amor, rechazando el odio, las venganzas, los resentimientos. El mundo está lleno ahorita de guerras. ¿Y por qué están las guerras? Por envidias, por celos, porque esto es mío, porque esto es mío y todo queremos que nos pertenezca. Cuando el Señor creó todo para que todo nos perteneciera a todos y nos dio la unidad de su espíritu, por eso permitamos que hoy el amor y la unidad y nuestra alma sea llenada en nuestros pensamientos y se vaya a la división de nuestras casas, que tu mente sea llena del amor de Dios y tu imaginación sea llena de Él. Hoy estoy aquí con un halcón, con un águila, no sé qué es, pero sé que el medio de la creación de Dios y del amor del Señor me muestra su amor grandioso, dándonos vida hoy y podernos levantar este día precioso y declarar que este es el día que hizo el Señor para que nuestro chip, para que nuestro pensamiento cambie, para mejorar todas las cosas que nos hemos propuesto hoy. Un día precioso de libertad, un día precioso de unidad, un día precioso de amor, llenando nuestro pensamiento de solo amor y vistiéndonos en el vínculo perfecto que es la paz. Oro por ti en esta hora, oro por tu familia para que se quite toda división y venga amor sobre tu casa. Oro por todo lo que has emprendido y quieres emprender hoy, porque todo te saldrá bien, porque la sangre de Cristo testifica por ti y el Señor Jesucristo te bendice, el ángel del Señor acampa alrededor tuyo y el Espíritu Santo te da sabiduría. Te bendigo en salud, en vida. Hoy reprendemos toda enfermedad en tu cuerpo y declaramos sanidad y le ordenamos a las células de tu cuerpo que funcionen perfectamente bien, porque Dios está con nosotros. Un día maravilloso, disfrútalo desde el amanecer hasta el anochecer.